Dentro de todo, hoy una muy buena. Coparmex y el presidente Andrés Manuel López Obrador están de acuerdo en algo. Hoy el presidente de la república se comprometió, incluso mandó una carta a los Estados Unidos, a que el salario mínimo va a aumentar dos puntos por encima de la inflación. Coparmex dijo que quiere que el salario mínimo aumente a partir de enero a 127 pesos y que haya una zona de salario único en todo el país. 127 pesos equivale a un incremento del 5% al salario mínimo que hay hoy. Es decir, Coparmex y el presidente están de acuerdo en algo y con eso nos debemos quedar. Y más después de lo que dijo el presidente López Obrador del presidente Coparmex. Pero déjala ahí, déjala ahí.